¡Anderita, corresponde, por favor! ¡Luz de NETB! ¡Luz de NETB! ¡Muéstrate, Andrea! ¡Esa es tu fuerte! ¡Vamos! ¡Bellísima! ¡Ven a la representante de Perú! ¡Ahí está! ¡Y de otro lado tenemos su pareja! ¡Chicos! ¡Bienvenidos nuevamente a Charles, sobre todo, que se incorpora también! ¡Charles! Están sentenciados, pero ¿por qué si bailan tan lindos? ¿Nos pueden mostrar un poquito de su movimiento, de su talento? ¡Con Andreita! ¡O sea, tanto de baile, baile! ¡Gracias a NETB! ¡Charles es campeón! ¡Vamos con Andrea San Martín! ¡Eso! ¡Oye, sí baila! ¡Carloncho quiere sacarla de la pista de baile! ¡Pero no podrá! ¡Mira! ¡Pasa ojo! ¡Pasa ojo! ¡Pasa ojo! ¡Eso! ¡Eso, Andreita! ¡Wow! ¡Qué galería! ¡Opción 20! ¡Por favor, apoye esta pareja! ¡Ese es el gran final! ¡Chicos, tomen asiento! ¡Se quiere con su ojo! ¡Cuánto pesa este chico, por Dios! ¡Qué delgado! Yo le pregunté lo mismo cuando me iba a cargar y le dije, en verdad, no creo que puedas, pero... ¡Cuánto pesa! ¡Es que es chico! ¡A ver, es chico! ¡Charles! ¡Ah! ¡67! ¡6, 7! ¡Pero ha podido cargar! ¡Mira qué guapo es Charles! ¡La verdad es que sí! ¡Pero pur! ¡Acá no importa mucho! Oye, Charles, invita al público, por favor. La gente, un saludo a toda la gente de Chincha y a toda la gente de Remotón Estudio de Lima Norte igual y quiero invitar que, por favor, descarguen precios, ¿eh? Eso lo he hecho en la aplicación de un smartphone o el iPhone también y voten por Andrea, San Martín y Charles, la opción 20. ¿Cómo votan? Tienen que descargarse la aplicación que es TvGo América TvGo y entran a la opción 20 y votan por nosotros porque vamos a poner lo mejor para hacer una... Porque si no, Carlos no te saca. No, no me puede. Porque si no, te dice Agüita, Pati, y Nex. Por favor.